La Organización Mundial de la Salud declaró la MPOX, antes conocida como virula del mono, como una emergencia de salud pública de alcance internacional. Este miércoles 14 de agosto, el aumento de casos de MPOX en África ha hecho saltar todas las alarmas para prevenir la propagación global de esta enfermedad que la organización declaró como emergencia sanitaria internacional entre 2022 y 2023. Por ello, te traemos las claves para entender por qué tomó esa decisión. Según los CDC de África, organismo dependiente de la Unión africana, el continente ha registrado más de 15.000 contagios y 461 muertes por esta enfermedad en un total de 18 países en lo que va de 2024. El virus del MPOX es el responsable de una enfermedad infecciosa que puede provocar inflamación de los ganglios y erupciones cutáneas dolorosas o con picor, entre ellas granos o ampollas. Los síntomas de la enfermedad que puede llegar a ser mortal pero puede prevenirse y tratarse diagnosticada a tiempo incluyen también fiebre, dolores de cabeza, musculares y de espalda, escalofríos y agotamiento. El virus se transmite principalmente por contacto directo o indirecto con sangre, fluidos corporales, lesiones de la piel o las mucosas de animales infectados. El principal foco infeccioso de la epidemia se encuentra en la República Democrática del Congo, donde el grave brote ha dejado desde principios de año, según datos de la OMS, más de 14.000 casos y al menos 524 muertes. Hasta este miércoles se han identificado dos variantes de MPOX, la 1, más virulenta y con una tasa de letalidad de entre el 3% y el 4%, y la 2, menos peligrosa y con una letalidad de alrededor del 0.1%. Según datos compartidos por el director general de los CDC de África, Jan Casella, entre 2023 y 2024 ha habido un aumento de 160% de los casos de MPOX en África, es decir, este año habrá más del doble de lo que hubo en 2023 e incluso más. El director general de los CDC destacó por su lado que se necesitarían más de 10 millones de dosis de vacunas para contener la emergencia, una cifra que se encuentra lejos de las 200.000 disponibles en este momento. La OMS anunció la semana pasada la aprobación de dos vacunas contra el MPOX para su uso de emergencia, además de una invitación para que los fabricantes de otros fármacos como estos presenten solicitudes para lograr esa autorización, lo que permitiría distribuirlos a organizaciones como UNICEF o la Alianza para las Vacunas, Gaby. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.